¡Cachetito! ¡Vas a estrenar un son! ¿Cómo se llama el son? ¿Por qué el aijao? ¿De Víctor? ¿Sí? ¿De qué tipo de son es? ¿Cuánto tiempo tiene que lo compusiste? ¡Ay, hijo de eso! Vámonos pues, rúndale mijo con el aijao. ¡Ay, hijo de eso! ¡Ay, hijo de eso! ¡Ay, hijo de eso! Son el aijao, estreno de San Camín Treviño de elegido San Café. ¡Ay, hijo de eso! 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 ¡Ay, hijo de eso!